Un contador público que acompañó a Alejandro Achugarri durante la salida de la crisis de 2002 y que luego ejerció como director general del Ministerio de Turismo es desde mayo de 2013 el secretario general del Partido Colorado. Ese cargo que Max Zapolinski asumió como un desafío para construir el espejo centenario de aquello que consiguió Valle y Ordoñez lo enfrenta ahora a la difícil tarea de administrar los azotes de una crisis desatada tras la muy baja votación de su partido que apenas logró recoger el 12,9% en la primera vuelta. Hombre clave en el armado inicial de Vamos Uruguay Zapolinski también deberá afrontar las tormentas internas derivadas del apoyo que su partido tributó a la candidatura de la calle Pou de cara al balotage que se realizará el último domingo de noviembre. ¿Qué cosas no se hicieron bien para que el Partido Colorado tuviese tan magra votación en la primera vuelta? Bueno, yo le decía por supuesto que estuvimos abajo de las expectativas que teníamos siempre estos efectos son multicausales y creo que hay diversos motivos que creo que van a ser justamente producto de análisis lo que hay de bueno en el partido es que hay una convicción clara de que hay que hacer una autocrítica un análisis reflexivo calmo cosa que se va a encarar a partir de que la asunción de los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que tiene que ser renovado justamente ahora y eso deberá ser de ese análisis deberá surgir las causas y las soluciones o los intentos de reencaminar al partido que tengamos que asumir como decía creo que hay muchas causas no parecería razonable antes que se haga ese análisis y se entrar en la profundización creo sí y yo lo he sostenido estos días a título personal y en un análisis muy primario de la situación y sin dejar sin desconocer nuestros propios errores en este proceso que también fue el partido fue víctima de un proceso de polarización que se dio durante esta campaña electoral en virtud de los anuncios que se venían realizando de la composición de lo que sería el electorado que del cual no se supo salir digamos o la ciudadanía por lo menos asumió como una especie de balotaje en primera vuelta y creo que eso repercutió en el caudal electoral del partido ballistas de ley insiste pone el acento con fuerza en el tema de la fórmula en el armado de la fórmula usted coincide con yo admito que puede haber criterios distintos en la composición de la fórmula de hecho el partido colorado tiene una larga tradición de cómo se han ido conformando la fórmula si usted analiza en el año 89 que fue la primera elección interna cuando todavía no era por norma legal sino que fue una decisión del ballismo de hacer una elección interna en aquel momento que fue entre el doctor Valle y el doctor Tarigo el doctor Valle que ganó la interna completó la fórmula con un hombre de su sector unos años después el propio doctor Valle completó la fórmula con alguien del otro sector hace 5 años Bordaberri se logró el acuerdo de integrar la fórmula con Hugo de León que era un hombre totalmente independiente y ahora se planteó llenar la fórmula con un hombre del mismo sector que Bordaberri entonces yo creo que no hay una verdad absoluta ahora ¿por qué no integró Bordaberri a gente ballistas de ley a la fórmula? bueno esos son criterios que admito que puede haber que manejarse criterios distintos pero había un gran sentir de la inmensa mayoría de los votantes de hecho recuerde que Vamos Uruguay tenía el 75% del electorado colorado en la interna que sostenía que había que en esa línea más que nada me parece por lo que representaba también Germán Coitinio en cuanto a un hombre joven de mucha popularidad en la intendencia de Salto realmente una muy agradable sorpresa en la gestión para todo el país que consideraron adecuado llevar por ese lado yo no digo que esa sea la verdad absoluta lo que sí creo también que no es uno de los problemas que hemos tenido la conformación de la fórmula tal vez sí pudo haber generado un problema en la campaña electoral esa distorsión que hubo entre los dos grupos cuando en la forma de completar la fórmula no den cómo se completó la fórmula que son dos elementos distintos claro pero Amorín por ejemplo se sentía como excluido decía fue una campaña muy fuerte tratando de llevar a los votantes colorados a votar al candidato de la lista de vamos Uruguay cosa que no se había dado de forma tan importante la vez anterior bueno de hecho la vez anterior tampoco Amorín que también había competido contra Bordaberri en la interna tampoco estaba representado de alguna manera en la fórmula y sin embargo él no sostiene que en aquel entonces tuvo problemas como ahora digo son visiones en realidad yo creo que el partido de todas formas pese a ese momento en el cual se conformó la fórmula posteriormente lo mismo creo que marcó una postura de unidad creo que se conformó un programa único del partido con técnicos de ambos sectores que creo que fue un excelente programa reconocido incluso por adversarios en cuanto a la seriedad del mismo aún en la discrepancia por supuesto y se trabajó conjuntamente se hicieron giras conjuntas yo incluso participé en parte de la gira que hizo Bordaberri por los 19 departamentos que fue justamente en conjunto con los líderes del sector ballista de ley así que digo yo creo que son a veces no digo no me gusta utilizar el término pretexto pero digo no tenemos que ceñirnos a elementos anecdóticos para justificar otro tipo de resultados ¿Usted hiciste la tesis del balotaje anticipado entonces? Dice que ahí está el grueso de las razones No, no digo que está el grueso digo que tenemos que procesar ahora un análisis profundo de la situación me parece que es muy prematuro ahora establecer definitivamente las causas creo que siempre hay muchas causas creo en un análisis primario y muy personal creo que eso es un elemento importante no digo que sea el más importante creo que es uno de ellos Sanguinetti dijo en este programa que Bordaberri carga con un prejuicio por ser hijo de quien es ¿esa pudo haber sido otra de las razones por las cuales el partido colorado votó tan bajo? Yo no sé si eso puede ser causa yo creo que Bordaberri ha hecho una gestión muy interesante del partido colorado asomó fuertemente la vía política yendo a la candidatura por la intendencia de Montevideo en el 2005 en un electorado un poco hostil tal vez como podía haber sido Montevideo y sacó el 27% de los votos en mayo del 2005 contra 8% que había sacado el partido colorado en octubre del 2004 6 veces antes entonces probablemente habrá quienes lo quieran estereotipar que ese es uno de nuestros grandes problemas en la política nacional a veces como aplicamos estereotipos y yo siempre por lo menos personalmente he tratado de luchar contra los estereotipos pero yo creo que él ha demostrado cabalmente que ha liderado un sector ha liderado un partido lo sacó de un momento muy angustioso y bueno circunstancialmente ahora estamos en un momento no del todo bueno ¿Qué perspectivas se abren para el liderazgo de Pedro Bordaberri de ahora en adelante? Yo sostengo y lo sostuve el sábado en una reunión que se efectuó de Bamos Uruguay los liderazgos no se inventan el proceso de un liderazgo es un proceso complejo donde los grupos y los individuos confían en determinada persona en virtud de su capacidad de su carisma de su trabajo y creo que Bordaberri se ganó largamente liderazgo de un sector muy importante del partido colorado como lo ha demostrado en todas estas instancias de hecho el sábado en la reunión plenaria de Bamos Uruguay con varios centenares de representantes se ratificó la continuidad se lo aclamó se reconoció su labor y se creo que quedó que estableció claramente la vigencia de su liderazgo ¿y cómo es eso de que se rechazaron incluso de las críticas que se habían realizado a Pedro Bordaberri porque algunas de esas críticas por ejemplo venían de adentro de Bamos Uruguay bueno si a ver en realidad yo no he escuchado críticas contra la gestión de Bordaberri como candidato más allá que algunos planteos concretos sobre sucesos que pasaron prácticamente después de la propia elección la noche de la elección cuando Amado por ejemplo decía que se equivocó feo de acuerdo son opiniones lo que también es importante resaltar para aquellos que dicen sobre su actitud que Bordaberri invitó a toda la dirigencia del sector Bamos Uruguay y de los otros sectores del partido a esperar juntos los resultados y con todos aquellos que vinieron entre los cuales estaba toda la dirigencia de Bamos Uruguay sí pero también otro dirigente estaba el propio expresidente Sanguinetti se planteó ahí el análisis primario de los resultados que estaban llegando y él planteó ahí su decisión de mostrar claramente cuál iba a ser su posición personal no hubo objeciones al respecto entre todos los que estaban las puertas estaban abiertas para todos los que quisieran participar hubo algunos que no quisieron participar y que podrían haber intervenido en ese análisis primario muy primario por supuesto de la situación pero de todas maneras esto que se ha criticado de Bordaberri del hecho de que haya demostrado su intención de plantear su apoyo a la fórmula de los doctores Lacalle y Larrañaga me parece que en realidad dignifica su postura como candidato él se sintió en la obligación de decirle a sus seguidores esta es mi postura personal y aclaró inmediatamente en su discurso que el partido Colorado tomaría su posición con los órganos que correspondan e incluso mencionó de que habíamos acordado convocar al Comité Ejecutivo Nacional 48 horas después el referente era el referente en su momento de todos los colorados era el candidato del partido sin duda un gesto de él iba a tener un peso importante sin duda como lo iba a tener de todas formas nadie descarta de que iba a tener lo que se le cuestiona son las formas el no haber consultado orgánicamente antes bueno ya le digo la dirigencia toda la que quiso participar estaba toda invitada es más me consta que Bordaberri insistió con algunos dirigentes para que estuvieran presentes en la espera de los resultados para por lo menos hacer un análisis primario de la situación muchos vinieron algunos no vinieron Amado está embarcado en una especie de cruzada denominada darle con un caño a Pedro y quiere micrófonos para sacar rédito político como un buitre estas palabras fueron las que usó Fitzgerald Cantero para describir la situación de Amado en Vamos Uruguay ¿usted coincide? yo me he dedicado a no entrar en el análisis de lo que cada uno de los integrantes de Vamos Uruguay plantea como tal yo creo que hay que en estos momentos que son momentos cruciales son momentos difíciles porque el resultado no nos ha acompañado tenemos que ver actitudes generales yo lo que creo y de eso se habló también el otro día en Trinidad en la reunión de Vamos Uruguay que lo que hay que hacer lo que tienen que hacer los sectores es mantener en su interior la lealtad ese fue un término utilizado en cuanto a que digámonos todo lo que nos tenemos que decir cara a cara y tomemos las acciones que pensemos que debemos tomar diciéndonos las cosas por encima de todo que creo que esa es la franqueza que debe imperar en un grupo político y la lealtad que debe imperar en un grupo político ¿No es barrer para abajo de la alfombra eso? No, me parece que es actuar con lealtad Amado no fue leal yo no digo que no fue leal creo que utilizó formas probablemente después de la elección que me parece que no se condecían con el momento que estábamos viviendo en cuanto a hacer trascender posiciones a veces en forma pública en lugar de plantearlas en forma directa Lo razonable es que los que opinen sean los que están en el partido porque que aparezcan para opinar no parece lo más razonable decía usted a Montevideo Portal en respuesta a algunas críticas que surgieron de figuras como Sainz de Stad o Leonardo Costa que incluso manifestó votaría a Vázquez ¿Qué pasa? ¿La crítica de notorios referentes colorados no es de recibo sino si no ocupan un cargo partidario? No, yo creo que todas las críticas son siempre de recibo porque la actividad política es una actividad de exposición ante la opinión pública y por lo tanto todos debemos estar dispuestos a recibir la crítica lo que yo sí digo que si uno piensa que sigue siendo referentes o no yo tengo alguna duda porque después de unos cuantos años que uno se aleja de la actividad partidaria en el triunfo o en la derrota no importa cuál en el trabajo diario entonces uno deja de ser referente del partido entonces lo que yo hubiera pretendido de algunas personas que supieron estar en en el partido que tuvieron cargos importantes en los gobiernos del partido que fueron referentes por qué no decirlo entonces que para poder sentirse más liberados de expresar sus opiniones me parece que hay que acompañar los procesos no sólo hay que estar en la crítica sino hay que estar en el trabajo diario en el entendimiento que celebraron junto bueno con la presencia de la calle y la rañaga y en la sede del partido colorado los colorados dicen la fórmula de la calle Poula-Rañaga ofrece un compromiso claro e inequívoco de respeto a la constitución a las leyes y a la tolerancia que debe caracterizar la convivencia democrática y republicana para el partido colorado la fórmula Vázquez-Sendic no garantiza el respeto a la constitución a la ley yo en realidad la fórmula Vázquez-Sendic es la continuación del gobierno que tenemos hoy en día del Frente Amplio que en este caso encabezado por el señor Mujica es una definición muy tajante es una definición tajante pero entiendo que en este proceso de los últimos cinco años en que el partido de gobierno tenía mayoría parlamentaria ha impuesto una serie de posiciones por medio de hechos consumados por medio de las imposiciones de la mayoría que ha llevado por ejemplo a diversas leyes que después recibieron fueron tachadas de inconstitucionales ahora hay quienes no encuentran coherencia en esto porque esa mayoría fue revalidada no, no pero por supuesto está en su derecho pero cuando las expresiones por ejemplo son que lo político está por encima de lo jurídico y demás viniendo de los mismos interesados entonces uno empieza a tener dudas sobre en realidad el respeto que puedan ejercer sobre las leyes y sobre la constitución para nosotros lo jurídico lo político no está por encima de lo jurídico y para nosotros la imposición de las mayorías para lograr leyes que después revisten carácteres de inconstitucionales son aspectos graves entonces eso nos hace concluir en realidad estas aseveraciones que pusimos en la declaración entonces hay que interpretar que casi el 48% votó un gobierno digamos que no respeta la constitución las leyes no, yo yo no soy nunca crítico de lo que establece la ciudadanía digo la ciudadanía tiene sus múltiples razones para emitir su voto y yo soy altamente respetuoso de ello creo que hay una conjunción de aspectos que terminan inclinando los votos de la ciudadanía y por eso es que nosotros analizamos que no hemos tenido éxito en transmitir nuestras ideas que pensamos que son las mejores para tener mejor resultado electoral por lo tanto digo esos aspectos creo que no deben pesar lo que sí debe pesar es el juicio y el análisis de lo que ha realizado un gobierno y lo que se proyectará hacia adelante ¿a qué se debe la derrota del plebiscito para bajar la imputabilidad? bueno ha sido una derrota con matices en realidad porque es cierto que no obtuvo el caudal de votos necesarios para poder triunfar la reforma constitucional pero fue una clara demostración de que más de un millón de ciudadanos que votaron estaban de acuerdo en que esta era una medida que había que aplicar más que la medida en sí yo creo que marca claramente una preocupación sobre la temática que estábamos tratando y había un corte transversal porque usted vio que había todos los partidos tuvieron papeletas y muchas porque digo ni el partido color del partido nacional no llegaban a esa asuna ahora llame la atención que en 2009 cuando sucedió lo mismo con la anulación de la ley de caducidad que incluso también aparecía acompañada por listas de otros partidos no se decía esto los plebiscitos en realidad tuvieron el resultado que tuvieron en aquella vez con la ley con la ley de caducidad y ahora con este tema nosotros respetamos este resultado electoral como exigíamos que se respete el anterior lo que decimos es aquí hay un millón de personas más de un millón de personas preocupadas por una temática que en realidad se vio reflejada en este voto quiere decir que este que es un tema que sigue candente porque esto es un tema dinámico el tema de la seguridad no es un tema que se ha terminado diciendo no tuvo los votos suficientes de la reforma el tema de la seguridad más allá que esta reforma no fue aprobada sigue estando candente entonces es porque la ciudadanía está reclamando una contestación Max Zapolinski secretario general del partido colorado muchas gracias por acompañarnos esta noche un placer y a las órdenes un placer Gracias por ver el video.